Y arriba las tradiciones y costumbres, San Pedro y Callandice ¡Venga! ¡Venga los diablos! ¡Venga! 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 Y sigue! ¡Venga! ¡Vamos compraditos! Y arriba ese caballo loco que anda desembocado, volviendo piso, dice, dice, venga los diablos, venga los diablos. Y arriba la ley, y arriba el caballo loco, venga los diablos, venga los diablos, venga los diablos, venga los diablos, venga los diablos. Y arriba la ley, y arriba el caballo loco, venga los diablos, 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 venga los diablos. Allá para el catamantón, Juan Grande. ¡Sale, compañero! Y seguimos de esa manera, festejando el carnaval de los 22, con todos los amigos lanzando el presente. ¡Esto dice! ¡Los pies hermanos mexicanos, marito! ¡Vamooo! ¡Los pies hermanos mexicanos, marito! ¡Vamooo! ¡Los pies hermanos mexicanos, marito! ¡Opera la ley! Y no esperen que pasen los diablos ¡Ale caballos! ¿Qué está pasando con guardia viejo? Eso dice, no es venido Eso se va para los avanzantes ¡Ale sigue! 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 2 años de encarcelo a los Diablos, ahora es el momento de sacar esos pasos, esos pasos tradicionales, con los temas tradicionales, compañero, y arriba los Diablos, y arriba los Diablos, y arriba el Carnaval 2022, arriba Sombrero y Zinpeyán que estamos en pieza, en ese día, en esa tarde, allá para toda la familia, de aquí del barrio delante, compañero, que nos acompaña, Mastolino, como dice Mastolino, Isutra. Mastolino, 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 Mastolino. Mastolino, Mastolino. Mastolino, Mastolino, Mastolino. Mastolino, 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 Mastolino. Y ya se cansaron los Diablos, a ver ese grito de los Diablos, eso, a ver otra vez ese grito de los Diablos. Y que siga la fiesta, compadre Y que siga el carnaval en ese día Carnaval 2022 El más tranquilo ya se está cansando Pero de sostener una escena a la mano Y arriba la reina, compadrito Eso dice Venga, 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 compadre Carnaval 2022 Y que siga la fiesta, compadre Codstra Y que siga la fiesta, compadre ¡Y ese lamento del diablo no se escucha! ¡Esos lamentos del diablo no se escuchan! ¡Arriba los diablos! ¡Arriba los diablos! ¡Sala el barito! ¡La que sigue de los dones! ¡Vámonos! ¡Ese gobierno es un diablo! ¡Aguien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!